Tiene la palabra la señora diputada Gabriela Ceruti. Gracias, Presidente. La verdad es que no es un debate menor el que hoy estamos dando en esta Cámara, es un debate crucial, es un debate trascendental para la política argentina y para las instituciones y la República. A veces pasa medio desapercibido porque tiene un título que parece ajeno a la realidad de la gente cuando hablamos de financiamiento de los partidos políticos y pareciera que entonces estamos hablando de cómo se financia algo que es ajena a la realidad de la gente. Nosotros, como fuerza política, creemos fervientemente que la política y por lo tanto los partidos políticos son la principal herramienta de transformación de la sociedad y que esa transformación de la sociedad se lleva adelante desde el Estado. Creemos que hay un círculo virtuoso entre la política y el Estado que es lo que realmente puede cambiar y modificar la vida de la gente. Y por eso lo que hoy acá estamos discutiendo es si vamos a transparentar un círculo vicioso o si vamos a tratar de construir un círculo virtuoso. Porque la idea de la transparencia, la verdad, es que es, permítanme decirlo, colegas del oficialismo, una idea por lo menos polémica. Si nosotros creemos que cualquier cosa que está mal con transparentarla pasa a estar bien, deberíamos plantearnos que entonces no hay nada que transformar en la sociedad, sencillamente poner una cámara, poner una iluminación sobre todo y transmitamos en vivo y en directo y pongámosle transparencia a todos los delitos o a todas las cosas con las que no estamos de acuerdo en la sociedad y con eso ya tenemos el tema saldado. Y la verdad es que no estamos hablando de eso, estamos hablando si la política, como acaba de decir el diputado preopinante, va a ser gobernada, manejada, tomado sus decisiones, transcurrido su camino a través de lo que quieren, lo que desean, lo que eligen los ciudadanos o si esto lo van a hacer las grandes empresas. Y esa es la discusión central hoy en la Argentina. Lo que hoy se está discutiendo en la Argentina es si el gobierno es parte del sistema empresario, si el gobierno es parte del mercado, si las grandes decisiones de este país y las grandes decisiones de este gobierno las van a tomar las empresas y el mercado o si las van a tomar los ciudadanos. Decía el diputado Tonelli cuando hablaba de la necesidad de que sean los ciudadanos quienes de alguna manera aporten al sostenimiento de los partidos políticos, algo que es completamente contradictorio con poner a las empresas a sostener a los partidos políticos. Hay un fallo del Tribunal Superior de Brasil del 2015 que lo dice clarísimamente. Efectivamente, los ciudadanos tienen derechos políticos. Los derechos políticos de los ciudadanos son tres. El derecho a votar y a elegir, el derecho a presentarse a elecciones y ser elegido y el derecho a la democracia directa a través de diferentes instrumentos. Ninguno de estos tres derechos son de las empresas. Las empresas lo que tienen son intereses. Las empresas tienen ideología, por supuesto que tienen ideología. No es lo mismo ideología que derechos políticos. La ideología lo que hace es permitirle a las empresas subirse, sumarse, acoplarse a un gobierno para hacer que ese gobierno tome las decisiones que más o que mejor le convienen. Y eso es lo que está hoy transparentando el PRO y cambiemos con esta decisión que están tomando de incluir a las empresas, a las personas jurídicas, no solamente a las empresas argentinas porque no controlan de ninguna manera a las empresas offshore ni a los fondos de inversión para que sean quienes controlen, financien, manejen la política. Y esto claramente tiene que ver con la vida cotidiana de los argentinos y de las argentinas. ¿Alguien me puede decir que una empresa petrolera que decide de repente decir que ha decidido participar de la política apoyando a Cambiemos o a cualquier otro partido político para que llegue al gobierno, cuando ese partido gana las elecciones y está en el gobierno, ¿cómo creemos que cualquier legislación que se dé con respecto a la extracción de petróleo, a la venta de petróleo, a la venta de nuestros recursos naturales, a lo que se haga con las empresas petroleras, no va a estar influenciada por esa empresa que decidió manejar el gobierno poniendo de repente su dinero para que ese partido político ganara las elecciones. O cualquier otra, un laboratorio, como suponemos que un laboratorio, si un laboratorio quiere ser generoso, que done medicamentos, si un laboratorio quiere ser altruista, que vea de qué manera puede participar del drama social que vive hoy la Argentina, poniendo a disposición medicamentos más baratos para todos y todas. Pero no, un laboratorio de repente decide ser altruista y decide ser generoso solo en el momento de la campaña electoral, solo para poner su dinero a favor de un partido que sabe que cuando llegue al gobierno le va a garantizar, va a votar las leyes y tomar las medidas que hagan que sus negocios, que sus intereses, que su lucro, que es en definitiva lo que buscan las empresas en el capitalismo. Las empresas en el capitalismo tienen intereses y buscan el lucro, ese es el leitmotiv de las empresas. ¿Está mal? Por supuesto que no está mal. En este sistema en el que vivimos esto se maneja de esa manera. Ahora, poner a esas mismas empresas a manejar el gobierno, que es sencillamente transparentar lo que hoy está sucediendo en la Argentina, que estamos todo el tiempo mirando la tablita del mercado y si sube o baja el dólar, si suben y bajan las acciones de las empresas, porque el destino de los argentinos y de las argentinas está atado al destino de los fondos de inversión y al destino de lo que suceda en el fondo monetario y de lo que suceda en Wall Street. Entonces, hoy vienen a transparentar eso, ya sabemos que son eso, ya sabemos que son el gobierno de las empresas, ya sabemos que tienen loteado el gobierno entre las diferentes empresas que llevan adelante el control de cada uno de sus intereses. Lo que nosotros hoy venimos a discutir es que la política es la herramienta, la única herramienta que tenemos, la mejor herramienta que tenemos en este momento perfectible, modificable, con una cantidad de errores, pero sigue siendo la herramienta que tenemos para transformar la vida de la gente y para hacer entre todos y todas un mundo mejor. Esa herramienta tiene que ser independiente, esa herramienta tiene que ser fundamentalmente sostenida por el Estado, porque el Estado es el lugar donde la comunidad organizada hace su pacto de ciudadanía para llevar adelante un proyecto del país y es el Estado el que tiene que sostener fundamentalmente la política y los partidos políticos. Si no alcanza con el sostén del Estado, eso tiene que hacerse desde los ciudadanos y las ciudadanas, que sí hacen su elección política, que sí hacen su elección vocacional, que sí hacen su elección pasional, de amor, de compromiso, de todo lo que significa, y lo hacen de diferentes maneras, como voluntarios, como militantes, o aquellos que pueden haciendo su aporte económico. Cuando un ciudadano hace un aporte económico a un partido, como cuando lo vota, como cuando milita para él, sí, claro que tiene derecho a exigirle a ese partido que cumpla con lo que prometió. ¿Es lo mismo lo que le puede exigir un ciudadano a su partido político cuando llega al gobierno que lo que le puede exigir una empresa? Un ciudadano, cuando su partido político llega al gobierno, le exige que cumpla sus promesas de campaña, le exige que modifique la vida de la gente para que la gente viva mejor, le exige que cumpla con aquello que dijo que iba a hacer, le exige que lleve adelante un pacto de ciudadanía para realmente transformar la sociedad. Una empresa, cuando el partido político al cual aportó llega al gobierno, le exige que le voten las leyes para quedarse con todo, le exige que le den los negocios que tienen que tener para poder manejarse con sus intereses. Es la privatización de la política, es los mercados puestos a gobernar la Argentina. Es cierto que están transparentando algo, están transparentando lo que está sucediendo durante estos tres años. Bueno, no queremos eso, no queremos transparentar este círculo vicioso, no queremos transparentar que sean desde el Fondo Monetario, desde Wall Street o desde las empresas quienes decidan la política energética, económica, financiera, la deuda de los próximos 100 años. Queremos que sean los ciudadanos, queremos que sean los partidos políticos y eso es lo que estamos discutiendo hoy, es el centro, es el corazón de la democracia. Y no es que se empezó a discutir tarde, no se empezó a discutir en el 2000 porque es tarde. Primero porque tenemos democracia desde el 1983 y se dieron otra cantidad de discusiones y siento muchas veces que fuimos parte durante aquellos 80 del proceso de consolidación de la democracia paso a paso a medida que se iba pudiendo. Y también es cierto que las campañas electorales no gastaban los dinerales y las fortunas que empezaron a gastar muchos años después. Entonces la cantidad de dinero que se movía en la política no tenía la dimensión que tiene ahora porque no había los medios audiovisuales ni se gastaba lo que se gasta en política. Entonces la discusión llegó en el momento en el que había que regularlo. Y se fue dando de diferentes maneras como todas las discusiones en democracia, con avances y con retrocesos. Ahora estamos en un momento del mundo en el que el mundo avanza a prohibir el aporte de empresas en las campañas políticas. Lo prohibió Brasil por un fallo del Tribunal Superior en el 2015, lo prohibió Chile en el 2016, lo prohibió Uruguay en el 2017, Perú hizo ahora una prohibición lateral pero también porque no pueden ser empresas extranjeras. La Unión Europea dice que hay que recordar el fallo del 2001 que dice que las empresas no son entes jurídicos con derechos políticos y que por lo tanto no pueden participar del financiamiento de las campañas políticas. Una vez más, Argentina a contramano del mundo o a favor solamente de aquello que le dicen los mercados, a favor solamente de aquello que le piden las empresas. Una vez más, Argentina solamente colgada de la mirada de lo que hace o deja de hacer Estados Unidos, donde por otra parte el financiamiento de las empresas a la política ha hecho que el lobby sea ya una política paralela en los Estados Unidos y que los intereses de la gente queden a merced del lobby de las empresas. Todo eso es lo que estamos discutiendo hoy. Y cuando me vienen a hablar de la bancarización, por supuesto que estamos de acuerdo. De la mayoría de los puntos del proyecto estamos de acuerdo. No estamos votando en contra de un proyecto, estamos sosteniendo el proyecto que hemos presentado, el proyecto del diputado Máximo Kirchner, que contiene una cantidad de cosas que había que mejorar de los proyectos anteriores, una cantidad de cosas que están en este dictamen de mayoría con las que estamos de acuerdo, pero que marca algunas diferencias fundamentales. Una tiene que ver precisamente y claramente, y para mí es el punto central, con si van a entrar o no las empresas a financiar la política, y si van a entrar o no las empresas a claramente y transparentemente, como ustedes dicen, hacerse cargo de las decisiones del gobierno. Y la segunda cosa de la cual se ha hablado acá, además de transparencia, es de hipocresía. Miren, diputados, diputadas, señor Presidente, perdón, me dirijo a la Presidencia. Señor Presidente, hipocresía es venir a este recinto a decir que lo que estamos discutiendo es cómo transparentar el financiamiento de la política, cuando lo que estamos viniendo a este recinto es a darle carta libre a las grandes empresas de este país para seguir quedándose con los negocios, con las tarifas, con las empresas de energía, con los recursos naturales. Hipocresía es venir a hablar de feminismo cuando están por dar de baja la posibilidad de la jubilación de las amas de casa. Hipocresía es venir a decir que están cambiando y que están haciendo una república más sólida, cuando vemos todos los días en los tribunales cómo se inventan operaciones de prensa, judiciales, jurídicas, que ahora mismo la corte ha tenido que detener para perseguir a la oposición. Hipocresía es venir a decir que era en el gobierno que venía solidificar la república cuando hemos transcurrido estos tres años que por suerte son tres y medio y ya terminan y ya se acaban de persecución a la principal fuerza de la oposición. Entonces, señor presidente, queremos transparentar la política, transparentar la política es hacer lo que los ciudadanos quieren, queremos una política gobernada por los ciudadanos y los ciudadanos porque queremos un gobierno llevado adelante a través de un pacto de ciudadanía que siente a los ciudadanos y a las ciudadanas no en hacer lo que el gobierno quiere, sino en discutir con el gobierno cuál es la mejor manera de hacer que se le transforme la vida a la gente. Y para eso, los partidos políticos siguen siendo la herramienta fundamental y por eso no queremos ni a las empresas ni al mercado gobernando la política. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora diputada Ceruti. Gracias, señora diputada Ceruti.